Bienvenidos a navajasycuchillos.com en México Somos distribuidores exclusivos de la marca Falniben en México En esta ocasión presentamos un cuchillo nuevo de Falniben en su estuche de piel Es al que le llaman el cuchillo Erna SK18 BBQ Knife Cuchillo para las carnes asadas Viene en su estuche de piel Y además viene en una funda que no es para cargar en el cinturón Es nada más para proteger el cuchillo Aquí está, de piel también Y aquí está el cuchillo Excelentes terminados, muy bonito el cuchillo Aquí viene la cacha, me voy a cortar Esta es la cacha de madera natural Con sus vetas naturales muy bonitas Es un cuchillo, yo diría que como un santoku de cocina Algo muy parecido Es muy delgadito Su objetivo no es su zorrudón en lo más mínimo Su objetivo es corte Un poder de corte muy, un desempeño muy alto En su poder de corte En la carne Acero laminado de cobalto especial Yo sé, esta cámara no enfoca muy bien Como yo quisiera Pero bueno Aquí está el cuchillo Es flexible Como cualquier cuchillo de cocina Que es bastante delgado Y aquí está El modelo Erna Disponible a través de navajasycuchillos.com Muchas gracias